Volviendo con otro NBA y dando un pasito atrás, el coach Calipari decide no jugar a Charlie Villanueva y trascendió que era porque Villanueva no estaba en su mejor condición física para poder jugar con la selección, un NBA, eso que hizo Calipari solo lo hace un dirigente de ese tipo, ¿cómo lidiar con eso? Tú, tener que decirle o darle la cara a Villanueva, obviamente la decisión es del coach, pero tú tuviste que dar la cara por la Federación Dominicana. Así es, mira, recuerda que era, hay una sola posición para un nacionalizado, tú ves, no es un jugador, si Charlie Villanueva no tuviera el asterisco hubiera estado en el equipo y Jen Felden hubiera estado en el equipo también, entonces como solamente se permitía un solo nacionalizado y habían ellos dos, el dirigente decidió por ir por Felden, tú ves, esas son cosas que uno, esos entrenadores internacionales tienen su forma de pensar, independientemente de lo que uno es federativo, recuerda que en España 2019 el jugador de Manibel que había en la selección era Edgar Sosa, en ese momento, tú recuerdas y el Che García lo sacó del equipo por una acción X que hubo, lo sacó del equipo esos entrenadores internacionales no, como dice, como dice en el término popular, no cogen esa disciplina, tiene que haber disciplina, y muchas veces, quizás, si yo hubiera estado en España uno hubiera tratado de, porque Edgar Sosa siempre lo teníamos en el corazón por la lesión que estuvo allí en Brasil, en Argentina, en Mal de Plata, se rompió la tibia, el peroné, pero esas son cosas que suceden teníamos el tercer Poingar, que era Gervis Solano, y mira el mundial que hizo con Alemania y cosas entonces muchas veces hay cosas que suceden, que uno no quiere que sucedan, pero sirven para descubrir otras cosas que están ocultas por esas estrellas ¿Hay algún vínculo? ¿Se ha mantenido algún tipo de contacto con Villanueva? Sí, sí, recuérdate que él vino aquí a un partido, es un jugador que él siempre quiere estar con las raíces dominicanas, él viene aquí, es un jugador, es un ser humano fuera de serie, algo siempre tú le escribes él contesta, siempre está, ahí lo vi yo bailando los otros días bachata con su señor esposa y es un jugador, una persona bien interesante igual con Francisco García también ¿Qué pasó con Francisco? Él como que no se fue con muy buenos términos del puesto de gerente Mira, Francisco lo hizo muy bien Lo que pasa es que Francisco, yo le digo que él no supo quizás diferenciar al jugador gerente muchas veces él se ponía a practicar con los jugadores, se podía hacer la práctica pero él hizo un excelente trabajo muchas veces no se adaptan a otro rol que no sea el que él tenía en la selección y eso muchas veces sucede eso, él hizo, hicimos buen mundial, clasificamos pasamos una segunda ronda allá en China, él estuvo entero, viajaba con nosotros también y fue una experiencia, yo digo que la selección es un ferrocarril que se montan y se desmontan hay jugadores que en una ventana entra y otros se van y así tuvo Francina Abrea, Charles Sandel, Francisco García y estamos, venimos ahora también con una nueva reestructuración de lo que es la composición de la selección porque Dionisio, la selección creció demasiado ese niño que teníamos ya es demasiado grande y venimos con departamentos departamentos importantes que se van a encargar de ciertas áreas y estamos conformando todas las áreas que cada quien se pueda usted es responsable de esto usted es responsable de la utilería usted es responsable de esto porque una simple vestimenta te daña un equipo completo que no llegó la franela de fulano de tal ya se dañó el equipo que no llegó el hotel ni de fulano de tal entonces la selección ya es una empresa que está muy por encima de la federación la selección de mayores consume dos veces el presupuesto de la selección de la federación y venimos con una reestructuración un cuerpo o sea va a trabajarse como una empresa exacto pero vamos a tener lo que es no es solamente Uribe, Monegro, Jeep no, 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 vamos a tener áreas un departamento de prensa un departamento de logística un departamento la gerencia venimos con lo que es la gerencia técnica y la gerencia administrativa de la selección nacional departamento también de prensa o sea que va a tener un crecimiento verdaderamente importante claro el cargado de operaciones venimos con un código disciplinario también un código disciplinario donde los jugadores se sientan comprometidos con cumplir los lineamientos del seleccionado nacional porque no lo teníamos y venimos estamos trabajando totalmente en eso y en un corto tiempo antes que se vaya el año vamos a hacer el anuncio de las personas que van a estar al frente de cada uno de esos departamentos eso está muy interesante sí ¿para cuándo tú esperas hacer ese año? antes que se vaya el año ¿para el año se vaya? sí porque antes de la sí antes de la de la ventana de febrero ya tiene que ir un departamento mercadológico que no solamente cuando llega no, no tiene que estar trabajando el año entero porque en verdad en este mundial nos dimos cuenta que creció demasiado demasiado en la selección nacional ya es una selección como mundialista y va a salir un poco más costoso pero le va a dar va a tener un revestimiento profesional ¿cómo tú ves las cosas con mirar a París? tenemos que ver el 27 el sorteo el sorteo del 27 estuvimos bastante cerca estuvimos bastante cerca cerca nos vimos muy cerca de París bastante cerca 20 segundos que se decidió el partido con Puerto Rico y y si Canadá que estaba perdiendo de España hubiera ganado ya nosotros tuviéramos los Juegos Olímpicos pero eso es el baloncesto es el baloncesto que muchas veces por un canasto se deciden las cosas muchas veces cuando el equipo pierde él fue el presidente que lo formó mal y cuando gana fueron los jugadores que ganaron pero ese es el rol de nosotros ese es el rol de nosotros en el mundial se produjeron algunas cosas que llamaron mucho la atención y específicamente fue la salida de Gerardo Suero en un momento del equipo enviado de España para acá ¿qué pasó con Gerardo? fue un asunto de disciplina un asunto de disciplina acuérdate que fue en Filipinas fue un asunto netamente disciplinario donde el cuerpo técnico decidió apartarlo del equipo porque los objetivos que él buscaba no eran los objetivos del conglomerado y esa fue la decisión que se tomó él dice ahora que va a demandar no él dijo que él demandó pero yo no no he recibido ningún tipo de notificación de notificación le dijo a Manuel Reyes que iba a demandar o que había demandado o que había demandado y que había un complot en contra de él yo realmente en mi última entrevista es un tema cerrado para mí realmente hay cosas que pasan pasó con Edgar Sosa en el 2019 y hay cosas disciplinarias que uno respeta muchas veces uno no está de acuerdo con decisiones del cuerpo técnico pero hay que respetarlas porque del tabloncillo para allá ellos son los responsables el tabloncillo para acá responsable soy yo y yo entiendo que eso debe ser un caso cerrado porque uno dándole batiendo batiendo más no le hace bien a nuestro deporte porque son ejemplos de lo que vienen subiendo y por eso es que venimos con un código de disciplina donde todo el seleccionado nacional tiene que firmar eso para que cumpla lo que hay ahí porque vuelvo y te digo la selección ha crecido demasiado el reglamento nacional de competencia que nosotros tenemos no abarca muchísimas cosas de la selección ya con un código disciplinario aparte y con lo que es la estructura del seleccionado nacional hay muchas cosas que se van a poder evitar ¿qué pasó con el Che en el mundial que posteriormente al evento él dijo que él no sabía si seguía sin embargo lo vimos ahora en los Juegos Panamericanos tú habías anunciado que él tenía un contrato de cuatro años ¿qué pasó con el Che que de repente se destapó con eso? sí eso tú sabes que muchas veces cuando eso fue después del partido cuando lo perdimos eso fue un día después de la derrota sí un día después de la derrota mira nosotros yo con el Che recuerda que el Che vino por una situación de Argentina y nosotros conversábamos verbalmente que iba a no estar por el ciclo completo él estuvo recuerda que estuvo en los Juegos Centroamericanos estuvo en los últimos cuatro partidos de la ventana y ya teníamos palabriado poder renegociar el contrato ya estamos en eso ya realmente él fue a lo Panamericano él está aquí ahora mismo en República Dominicana llegaron el lunes estamos ya hablando de la ventana de febrero tenemos ventana en febrero estamos hablando también del repechaje que en julio y después la ventana en noviembre y posteriormente después del repechaje están los Juegos Olímpicos que son en agosto que son en agosto entre agosto y septiembre julio y agosto no porque primero de julio es repechaje quiere decir que en agosto por ahí algo así entonces ya estamos conversando y ya tenemos para en estos días nosotros las intenciones que hay es tenerlo para el ciclo completo que comienza en el 2025 en noviembre lo que son las ventanas de cara al mundial de Qatar 2027 estos entrenadores internacionales tienen muchas ofertas muchas ofertas a nivel mundial por lo que son lo que representan pero nosotros el Che le gusta el país quiere vivir aquí el Che es un dominicano más por cierto ayer estábamos comiendo un sancocho en un restaurante en la esquina de Manny y hoy no en cualquier momento tú lo vas a ver por aquí en el Palacio de los Deportes a él le encanta estar aquí ¿qué pasó en los Juegos Panamericanos? yo sé que en la conformación del equipo tú enfrentaste una decisión que no la tomaste o por lo menos públicamente no se sabe si la has tomado con un jugador que debió haber estado en la selección y no estuvo los resultados están ahí la República Dominicana perdió dos partidos en tiempo extra uno de ellos el juego contra Argentina que fue un asunto espectacular Argentina sacó una ventaja 19-5 cuando terminó el primer tiempo los muchachos hicieron un comeback espectacular y obligaron un tiempo extra tuvieron la oportunidad de ganar en el tiempo regular y en el tiempo extra como que se desconcentró un poco se desconcentró un poco la ofensiva y esa segunda derrota eliminó las oportunidades de medalla de la República Dominicana ¿qué pasó? muy dolorosa yo digo que también que la de Venezuela fue algo tú con que fue lo contrario la República Dominicana lideró el juego entero y después y después perdió en los últimos minutos pero tú con cuatro minutos la pelota faltando 35 segundos muchas veces tú dices jugadores profesionales nosotros fuimos con dos jugadores del Mundial que fue solamente Antonio Peña y Gervis Solano quisimos darle oportunidad a jugadores jóvenes jugadores como Yacel Pérez como Lismal Ferreira como Bautista Manito como hay otros jugadores más quisimos también retomar lo que es un Brandon Franci un Miguel Dicen también un jugador como Angéuri Castillo fuimos con un equipo totalmente renovado pero esa renovación también tiene su tiene su precio tiene su precio muchas veces tú cambias la experiencia por medalla nosotros tuvimos de la mano por obtener la medalla porque a los dos equipos que tuvimos ahí para ganarle fueron los dos últimos equipos finalistas unos Juegos Panamericanos que en octubre noviembre fuera de fecha totalmente a los equipos todavía la semana una semana antes no teníamos el equipo el equipo solamente practicó un solo día se fue por Punta Cana se tuvo que quedar allá porque el avión no llegó pero eso en resumen hay uno uno ve cuáles son los jugadores que pueden ser selección a futuro y otros ya que no que no que no tienen el nivel para ser selección asumimos la la responsabilidad hay jugadores que iban a estar no pudieron estar al final por contratos internacionales pero Puerto Rico también que es un referente de nosotros también no pudo obtener medalla porque también se fue con un equipo renovado México también con un equipo renovado que somos los tres mundialistas y nada al final no nos tocó la suerte porque estuvimos ahí realmente de poder ahí mismo eliminar a Venezuela ya con la pelota solamente quedarse con la pelota en la mano y ya el partido iba a pasar pero Dionisio ese es el juego de baloncesto hay que ir a estos centámenes internacionales y es a uno no siempre se va a ganar no es justificando porque muchas responsabilidades es de nosotros pero nosotros venimos de ganar medalla de oro en los Juegos Centroamericanos fuimos con un equipo para competir y siempre vamos a hacer todo el esfuerzo todo las reinas del Caribe ganaron oro pero fueron con su equipo entero del mundial si nosotros hubiéramos ido con nuestro equipo entero del mundial otra cosa hubieran sido pero entiendo que que la participación nos sirvió a nosotros de ver muchas cosas no tuvimos lo que son las cosas positivas de medalla pero vimos lo que es el desarrollo de muchos jugadores importantes tu nombre sonó mucho a finales de año pasado para el Comité Olímpico Dominicano para presidir el Comité Olímpico Dominicano pero tú como que le saliste corriendo a eso ¿por qué? bueno eh si sonó bastante eh tuve también muchas conversaciones interesantes importantes que se le agradezco para yo eh poder lanzar mi candidatura al Comité Olímpico Dominicano entendía que no era el momento que no era el momento no me sentía cómodo no me sentía cómodo venía de una situación bien bien revoltosa la salida de Luisín entonces decidí dar un paso un paso atrás atrás para que se pueda desarrollar eh hay muchos compañeros que me se acercan me hablan pero ahora mismo yo estoy concentrado en poder lo que llevará a nuestro país unos Juegos Olímpicos que tú nunca lo hemos logrado eh y uno no sabe pero eso está ahí en la agenda está en la agenda que en las próximas elecciones Rafael Uribe sea un candidato esa risa como que me dice que sí tú sabes que las nuevas autoridades hay que apoyarlas no tienen un año un año yo entiendo que hay que apoyarla Garibaldi y yo nos une una amistad somos colegas y nos une una buena amistad pero vamos a ver más adelante que se torna el mundo deportivo ¿cómo tú vas el deporte en sentido general? aquí en el país mira eh uno que anda el mundo entero en el ámbito deportivo eh yo veo que el ministerio lo que el gasto en deporte lo que el presupuesto deporte yo creo que son tres mil millones algo así tres mil millones pero nunca se ejecuta completo sí pero yo tengo yo tengo diez años viendo esa cifra sí siempre está entre dos mil dos mil dos mil novecientos dos mil setecientos entonces las cosas avanzan y tú requieres recursos para tú poder avanzar tú requieres recursos para tú poder avanzar y si hay una política de apoyo si tú te pones a ver dónde estamos lo que es el palacio de los deportes de los traviesos ahora hay una intención de una remodelación profunda de nosotros poder hacer lo que son nuestros eventos en un escenario en escenario digno de poder realizarlo eh y todo tiene que ir de la mano lo gubernamental el empresarial lo que somos nosotros los federados los que realizamos los eventos lo que lo que hacemos la masificación y desarrollamos nuestro deporte eh yo creo que se requiere un poco más de recursos para poder apoyar y poder avanzar porque si no no vamos a quedar flotando en el tiempo porque si usted pone a ver las inversiones de otros países es mucho más mayor que la de nosotros ¿cómo lograrlo eso? ¿cómo lograr por ejemplo que más deportes tengan integraciones privadas como la ha tenido el voleibol? que el voleibol honestamente uno ve a Cristóbal Marte ahí pero Cristóbal Marte no es eterno así es y el miedo existe se lo pregunté a él en una entrevista hace unas cuantas semanas y él está preparando un equipo para seguir pero él saca mucho dinero de su bolsillo y de sus empresas para financiar el proyecto de selecciones femeninas ¿cómo hacer que cambie un poco? tenemos a Creso pero también es un monto limitado es un monto limitado yo invierto en 3, 4, 5 millones de dólares me parece que en el deporte en sentido general y hay muchos deportes no nos podemos esconder probablemente la selección de mayores de baloncesto se debe de gastar un millón o más al año quizás más un millón o más de dólares al año en su conformación así es ¿qué hacer para que las cosas puedan tener unas rutas distintas? porque obviamente con el dinero público no se va a llegar muy lejos por la falta de mentalidad de invertir mayormente el presupuesto general de la nación en el 97 era 15 veces menos lo que es ahora sin embargo el presupuesto de deportes no aumenta ni siquiera se ha duplicado exactamente mira yo también soy soy me sumo a lo que los dirigentes los dirigentes federados deben cobrar deben percibir un salario no debe ser honorífico el presidente de Galvajosa ya es el presidente de FIBA de FIBA Europa percibe 800 mil pesos 8 mil euros el USA Basketball Gene Tully gana 20 mil dólares 5 mil dólares semanales el de Venezuela entonces yo la actividad federativa debe ser remunerada para que un federado pueda dedicar en cuerpo y arma su 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 conocimiento a favor de ese deporte pero que reciba para poder costear nosotros tenemos que venir a estas instituciones es muchas veces tenemos que compartir nuestra profesión profesión vamos a suponer nosotros yo me fui un mes para para Filipina España un mes fuera de la familia fuera de 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 tu profesión de tus negocios de de tus negocios entonces yo creo que eso eso hay que revisarlo eso hay que revisarlo tú vas a cualquier federación ahora y tú ves que los presidentes tienen ocho horas de trabajo todos los días sábado domingo todos los días sábado domingo yo estaba en agua yo tuve que ir a la gala a la vega el viernes la gala del torneo superior el viernes pero ya el sábado yo estaba en agua y ahora voy a santiago rodrigui monte cristi el fin de semana y ahora voy al campamento en nueva york entonces porque los los federados los asociados quieren ver quieren ver al presidente quieren ver a uno pero yo estaba los otros días en ocoa fui a san juan al torneo pero en mi vehículo en mi vehículo entonces yo entiendo que debe venir una reestructuración donde los los principales directivos o por lo menos el secretario el tesorero puedan percibir y y y van a estar profesionalizarlos más profesionalizarlos más como están esos países como tal de Canadá como tal de España como tal muchísimos todos esos países de Europa perciben se le se le paga por por realizar su labor Uribe gracias yo quisiera que fuera más tiempo podríamos quedarnos hablando dos o tres horas más pero así es el tiempo en televisión es limitado un placer gracias un placer un placer con un placer un placer un placer Gracias.